Luego del fallo eléctrico que mantuvo alrededor de 10 horas atrapados a los pasajeros del teleférico de Quito, la Agencia Metropolitana de Control anunció su clausura este viernes 7 de julio de 2023. La medida precautelar se ejecutó a primeras horas de la madrugada, con el objetivo de realizar las investigaciones para conocer las causas del problema en el sistema, que desembocó en una emergencia y posterior rescate a más de 70 personas. El hecho ocurrió cerca de las 4 y 30 de la tarde de este jueves, cuando una falla afectó al sistema de góndolas del teleférico, provocando que 27 personas quedaran atrapadas en el interior de las cabinas. Lo que generó descontento inicialmente entre los ciudadanos es que la empresa operadora no había reportado al ECU-911 el suceso hasta las 18 horas aproximadamente. Luego de ello, hasta pasadas las 20 horas, los técnicos de la compañía intentaban hacer funcionar el sistema, pero minutos más tarde el cuerpo de bomberos insistió en pasar a tareas de rescate de las personas atrapadas. Las labores de rescate se prolongaron durante aproximadamente 11 horas, el tiempo que algunas personas llegaron a permanecer dentro de las cabinas suspendidas en el aire, y culminaron sin que se reportara ningún daño personal. Por su parte, el alcalde Pavel Muñoz aseguró estar absolutamente indignado con la falta de un protocolo claro. Estoy absolutamente indignado con la falta de un protocolo claro, eficiente y seguro de parte de la empresa para que pueda rescatarse a las personas que después tuvimos que nosotros intervenir. Pero al mismo tiempo estoy tremendamente orgulloso de los equipos de rescate de la ciudad. Ha estado el cuerpo de bomberos, ha estado el cuerpo de agentes especializados, y ha estado también el GOE de la Policía Nacional, y han hecho un trabajo que nos debe dejar tranquilos. La Agencia Metropolitana de Control analizará la documentación habilitante del concesionario del teleférico, adicionalmente emitirá un informe respecto a la falla técnica, y revisará si se realizaron los mantenimientos periódicos respectivos. Para Ultimor Ecuador, reportó Jorge Negrete.